La soledad solo asusta a quien no sabe estar consigo mismo, pero cuando tu eres feliz contigo la soledad es una etapa de la vida, a veces sirve para reflexionar, a veces para sanar y casi siempre sirve para ser feliz. Hay algo que no lo da la clase social, ni el dinero, ni el poder, ni la inteligencia, es algo que se lleva dentro, se nace con ello y es la lealtad, la meta es ser mejor que ayer, no mejor que nadie. Bien, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Con el paso del tiempo he ido superando recuerdos, personas, malos momentos, he sabido contenerme para no herir a nadie, al contrario, he dejado que la vida se encargue y si me lo encuentro en el camino no necesito agachar la cabeza ni esquivar miradas. Yo sonrío, estoy aprendiendo que la vida más temprano que tarde pone a cada uno en su sitio. Exigir es fácil, señalar es fácil, delegar es fácil, juzgar es fácil, quejarse es fácil, pero dar ejemplo, eso sí es difícil. La vida es como la escuela, con algunos tienes física, con otros tienes química y con otros tienes historia. Gracias, espero y les haya gustado, nos vemos en un próximo video más de reflexiones, suscríbete a mi canal si no lo has hecho para más contenido, adiós.